Todos los salvadoreños estamos expectantes ante esa situación, eso es algo que no se puede seguir dilatando, postergando, el que ese señor venga a rendir cuentas. Carlos Mauricio Funes Cartagena goza de un asilo político en Nicaragua desde el año 2016, pese a que actualmente es acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos relacionados a la corrupción. El señor Medardo González, secretario general del FMLN, confesó públicamente que ellos le recomendaron al expresidente Funes que abandonara el país y que se fuera a asilar a Nicaragua. Ayer la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes y su núcleo familiar. Ante este panorama, algunos diputados señalan que los magistrados del máximo tribunal de justicia bien pueden requerir a Nicaragua al exmandatario, pese a que no esté completa corte plena. Por eso no me cabe ni la menor duda que si la corte plena se apega a derecho, va a tener que resolver sobre la extradición porque se trata de delitos comunes, no se trata de delitos políticos. No creo que haya ningún impedimento para que con el número de magistrados que están puedan ellos tener una sesión de corte plena y tomar una decisión. Si hay mayoría, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que se ha tardado mucho el sistema. En ese sentido, la corte plena actualmente, aún sin la sala de lo constitucional, tiene el número de magistrados suficiente para poder resolver sobre la extradición. Según el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, el partido FMLN ha protegido al expresidente Mauricio Funes con fines particulares. No solo tiene miedo que le afecte en la campaña, sino que también el expresidente Funes, al declarar en sede judicial, pueda involucrar a altos funcionarios del gobierno del FMLN. Los lujitos y los gustitos que se daba el expresidente Funes no salen de los 5 mil dólares de salario. Es decir, si hacemos cuenta, solo la casa que se compró o que mandó a ser, con espada y todo eso, esa casa no vale el sueldo de un presidente en los cinco años. Es decir, no puede ser, pues, pero hay a él que responda por lo que ha hecho. Sin embargo, el partido FMLN asegura que las autoridades del país deben apegarse a las leyes refiriéndose a la calidad de asilado que mantiene el expresidente Mauricio Funes en Nicaragua. Hay que respetar, verdad, la ley, los requerimientos, pero que no violenten la constitución. Y si alguien se acoge como asilado político y le da al país respectivo, eso es un respeto que se debe tener, verdad. La Fiscalía General de la República acusa al expresidente Funes de desviar 350 millones de dólares de las cuentas institucionales de la presidencia a cuentas de terceros para usar el dinero de forma personal. Para el noticiero Xiomara Ramírez.